Arde fêmea y en el silencio Solo los ladridos de los perros Nada se ve, solo las sombras Saber la verdad de las historias Nada se podía comparar a esa mujer Mararía, mararía, mararía Nada florece, todo se esconde Solo lava y sol cuando amanece Duerme fêmea, separa el tiempo Y el dolor te quema como el fuego Nada se podía comparar a esa mujer Mararía, mararía, mararía María, mararía